Muy buenas gente, bienvenido a tu canal favorito novelas y series turcas en español Así es, acabo de cambiar el nombre como para darle más más acorde a los vídeos que he estado subiendo más recientemente que son las series turcas o novelas turcas Pues hoy les tengo una nueva noticia, una nueva serie que voy a estar subiendo continuamente espero no tener ninguna interrupción Pues les doy la bienvenida a este blog que es de su servidor y de todos ustedes Pues de la serie de las que les voy a hablar un poco como se enteraron del título del vídeo Menajerimi Ara, capítulo 1 en español Es mejor conocida esta serie como Llama a mi gente, a mi agente Muy bien, pues esta serie es una serie turca Y como pueden ver, este capítulo, el capítulo 1, dura dos horas Pertenece al género de comedia Es del año 2020 actualmente y está continuando Así que les estaré subiendo los capítulos Los que vayan saliendo, se los estaré subiendo a la brevedad posible Lo único que debes de hacer para estar enterado Te debes de suscribir al canal Para que te llegue una notificación una vez que yo esté subiendo el vídeo Bueno, pues aquí les contaré un poco Dice, la serie de la televisión turca Llama a mi agente En español es una versión de la famosa serie de televisión francés del mismo nombre Dice, en el centro de los eventos habrá agentes que estén dispuestos a recurrir a cualquier método Método para conseguir un papel protagónico para su actor Después de todo, las personas creativas no pueden ocuparse personalmente de sus propios asuntos Siempre necesitan los servicios de especialistas altamente calificados Los agentes son verdaderos profesionales en su campo Y son capaces de hacer grandes negocios con el arte Solo ahora, a veces, las circunstancias se desarrollan de tal manera Que tal profesionalismo interfiere en gran medida con su vida personal O sea, trata de unos agentes que cada quien tiene sus diferentes habilidades Pero intervienen en su vida personal, como lo es de todo Bueno, pues aquí abajo, como pueden ver, les estaré dejando el vídeo Recordarles que aquí, como pueden ver ustedes Miren, si vamos hacia arriba y volvemos a cargar la página Nos va a salir una ventana emergente O ahorita que ustedes le den link Link El link se los estaré dejando en la descripción de este vídeo Y en los primeros comentarios Cabe resaltar que estas series se las estaré subiendo en español y en italiano Así que en la descripción del vídeo les estará apareciendo Tanto link para el capítulo 1 en español Link para el capítulo 1 en italiano Para que lo puedan ver sin ningún problema Pues como les dije, una vez que den clic en el link Les estará apareciendo una ventana emergente Lo voy a hacer otra vez para que miren Voy a volver a cargar la página y posiblemente me salga una ventana emergente Que es un ícono que sale por sí solo Miren, como van a poder ver, ahorita va a salir el link Ustedes lo único que deben de hacer es cerrarlo Y irse hacia abajo Hacia abajo al vídeo Una vez aquí, deben de dar clic en el vídeo Y les saldrá otra ventana emergente Cabe resaltar que todos los vídeos que yo haya subido Respecto a las novelas o a las series turcas Están garantizadas de que su calidad es de primer O sea, es la mejor calidad que pueden ver Tanto en imagen como en audio Así es, ¿por qué yo no lo subo en YouTube? Respectivamente, cuando subes un vídeo a YouTube No lo puedes subir a la mejor calidad Entonces, lo que yo trato de hacer Como ahorita es el caso Pues lo que yo hago es subirles el link Para que ustedes vayan y lo vean en la mejor calidad De nada me serviría subirlo en la peor calidad Y que ustedes no disfruten tanto el capítulo Así que esa es la finalidad De poder subirlo en el blog Y garantizar que ustedes van a estar muy conformes Bueno, pues como saben Después de darle clic De darle clic aquí en este vídeo Pues les saldrá otra ventana emergente Miren Ustedes la cierran Y ya después se estará reproduciendo un vídeo Un vídeo de aproximadamente 5 segundos Ustedes nomás lo deben de omitir Así es, nomás lo deben de omitir ese vídeo Y ya les estará dejando ver la serie totalmente completa Pero si no quieres tener ninguna otra ventana emergente Lo único que debes de hacer es darle en el recuadro En el recuadro de la esquina Para hacer la pantalla grande O full screen Y así se adaptará a tu dispositivo Otro aspecto importante Es que cuando salen las ventanas emergentes Aquí en este blog Si estás utilizando un celular Pues para volver a esta página Debes de dar hacia atrás Eso queda más que obvio Darle hacia atrás Hacia el teléfono O si lo estás haciendo desde una computadora Pues es más fácil Debido a que te sale la pestaña emergente Y aquí mismo arriba Te está saliendo otra pestaña Y tú nomás la cierras Entonces eso es lo que El requisito que yo les doy Bueno, pues Aquí les estaré subiendo Si quieren adentrarse más En las novelas O en las series Pues aquí he estado subiendo Lo de Lo principal Que son las novelas De Bayalis O O las de Zen Calcapimi Así que ustedes disfruten Esta serie de videos Que estarán disponibles Para ustedes Cada una Les digo con su respectivo link Para que vayan y los vean En la mejor calidad En el mejor audio posible Lo único que deben de hacer Como les dije Es suscribirse al canal Para que Y activar las notificaciones Es una campanita Como esta Notificaciones Pero estará apareciendo abajo En este video En la campanita Al lado de suscribirte Y le deben de dar En que si aceptas Pues recibir las notificaciones Para que cuando yo suba un video Te está notificando Te llegue un mensaje Una notificación arriba En tu celular En la parte superior Y ya vayas Con un solo clic Ir a ver el video Y tener el enlace Listo Para poder ver Tu capítulo Bueno pues Espero que disfruten Este capítulo Espero que les guste La novela Si 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 eres suscriptor Por ahorita Y no sabes De la novela Pues adéntrate en ella Mírala Yo también la voy a mirar Porque aún no la he visto Pero de antemano Los invito a que A que la vean Ahorita más Por el tiempo Que estamos viviendo Y pues Adelante Espero que la disfruten Música 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 Música